Es tendencia. Tres noticias que son tendencia hoy viernes 28 de julio. La militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Poder Popular Organizado realizaron un cañonazo en el cuartel de La Montaña, ubicado en la parroquia 23 de enero en Caracas, para conmemorar los 69 años del natalicio del líder de la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Los días 28 de julio son especiales en Venezuela porque nos pone a todos en la órbita de Hugo Chávez. En este día te recordamos con amor y alegría porque despertaste ese sentimiento en el pueblo, afirmó el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un plan de especialidades médicas necesarias para Venezuela, a través de becas universitarias a profesionales de la salud en países como China, India, Rusia y Cuba, además de abrir nuevos posgrados en la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. El presidente de Níger, Mohamed Basún, quien fuese destituido en la noche del pasado 26 de julio por una junta militar golpista, llamó a la población de la nación africana a defender y a proteger los logros democráticos conseguidos. A su vez, rechazó el golpe militar en su contra. Es tendencia por ANTV, tu canal al Parlamento.